Que loca, que loca, quien llego, quien llego a doble de tu flagancha, mi chula. En esta vuelta baja y como el jefe pero no como Trujillo Tengo el foot de Ramos pero no como el cuchillo Tengo una perra clavada en mi casa que suena Y a los aviadores se las voy a dejar pisar Pa' que ellos vean que no son de na' Ellos no son para Si quieren problemas que bajen pa' acá Pa' 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 Tengo mis chaletos y los quiero entrenar Te emoció, te emoció, te emoció, te emoció, te emoció, te emoció Guácala, niño Guácala, niño Guácala, guácala, guácala Guácala, niño Guácala, niño Guácala, niño Guácala, niño Guácala, niño Baje con la manteca que a ti te pone bacán Es que aquí somos dominicanos Donde quiera te damos la mano No metemos tu zona y allí mismo te bregamos Porque somos sueltos desde que nos buscamos Esto te lo traje pa' bailar, pa' matar En la discoteca me voy a curar Quiero pa' de mami que echen pa' acá Que esta noche se va a gozar Esto te lo traje pa' bailar, pa' matar En la discoteca me voy a curar Quiero pa' de mami que echen pa' acá Dímelo, Baburri Hollywood, la mejor boutique es el Enriquillo Me quité El Chano de lo mío Quiero que la caricatura Vamos a sonar con esta vaina Esto está a nivel Camarilla Rosario Quiero que Te lo dice WD, tu fragancia Escucha esta vainilla Que suena en todos lados Me quité Que suena en todos lados Gracias.